La abogada María Abarca fue detenida durante 72 horas en las celdas del Chipote por exhibir una pancarta de protesta contra la reforma tributaria y la reforma a la seguridad social. Abarca fue interrogada en el Chipote y la obligaron a hacer sentadillas desnuda. Los oficiales la acusaron de desestabilizar al país por realizar una protesta cívica de forma individual. Los periodistas y presos políticos Miguel Mora y Lucía Pineda Ubao fueron trasladados del Chipote a las cárceles de la Modelo y La Esperanza, donde les impusieron un régimen de aislamiento. Los familiares de Lucía Pineda denunciaron que fue encerrada en una celda sin servicio higiénico, mientras que Miguel Mora fue ubicado en la celda de máxima seguridad en la Modelo llamada El Infiernillo, donde están otros reos de conciencia como el ex coronel en retiro Carlos Brenes y el líder estudiantil Edwin Carcache. La dictadura Ortega Murillo inauguró de forma sorpresiva nuevas celdas para la dirección de auxilio judicial luego de las contantes quejas sobre las condiciones subhumanas de la cárcel del Chipote. El nuevo complejo carcelario está ubicado en el sector del Memorial Sandino. Sin embargo, el gobierno no aclaró si cerrarán de forma definitiva el centro de tortura del Chipote, como han demandado los organismos de derechos humanos. La organización no gubernamental Red para el Desarrollo Local fue intervenida por el Ministerio de Gobernación sin ninguna orden judicial. Las autoridades se llevaron una camioneta, una caja fuerte y documentación que estaba en las oficinas alquiladas. La Oficina de Naciones Unidas para los Derechos Humanos de la ONU externó su preocupación por este nuevo allanamiento arbitrario contra una organización de la sociedad civil. La líder campesina, Francisca Ramírez, ganó el premio Homo Omini, que concede la organización People in Need por su lucha por los derechos humanos en Nicaragua. Doña Chica Ramírez se encuentra exiliada en Costa Rica y recibirá el galardón el próximo 6 de marzo en la República Checa. La dirigente campesina dedicó el premio a Nicaragua, a los presos políticos y a los exiliados. Considero que ese premio es para el pueblo de Nicaragua, para hombres y mujeres que están encarceladas, para madres y padres que no tienen sus hijos, para periodistas que hoy se encuentran en las cárceles, para periodistas que hoy están desplazados, como también nicaragüenses que estamos desplazados sufriendo hambre, frío, sufriendo fuera de nuestra patria, que no estamos en nuestras tierras. Quiero decirles que considero que el premio es por la lucha que hemos decidido hacer el pueblo de Nicaragua, por la lucha cívica y pacífica que decidimos emprender y que hoy estamos comprometidos a seguir luchando por Nicaragua para que Nicaragua sea libre y sabemos que solo el pueblo salva al pueblo y que no nos cansaremos hasta alcanzar justicia y que se vaya el dictador Ortega Murillo. En El Salvador, el joven empresario Nayib Bukele ganó las elecciones presidenciales en primera vuelta al imponerse con el 53% de los votos. El triunfo de Bukele representa un terremoto político para el bipartidismo que mantenían Arena y el gobernante FMLN, cuyo desplome lo ubicó en el tercer lugar de la votación. Con Bukele cambia el tablero político en El Salvador, pero también a nivel regional. Bukele ha criticado las dictaduras de Daniel Ortega en Nicaragua y Juan Orlando Hernández en Honduras y adelantó que en las votaciones de la OEA defenderá los derechos humanos y la aplicación de la Carta Democrática. En Costa Rica, el dos veces presidente Oscar Arias y Premio Nobel de la Paz fue acusado penalmente por violación y abuso sexual por una médico y activista antibélica. La denunciante acusó a Arias de abusarla en diciembre de 2014, cuando ella tenía 30 años de edad. Arias desconoció los señalamientos y dijo que enfrentará la justicia. Después de la denuncia de la activista, otras cinco mujeres denunciaron al expresidente por abuso sexual y una de ellas presentó una nueva denuncia penal. En Venezuela, el gobierno de Maduro estableció una prohibición para impedir el ingreso de camiones con ayuda humanitaria que han sido gestionados por el presidente Juan Guaidó. En el plano diplomático, la Unión Europea, Uruguay y otros países latinoamericanos conformaron una iniciativa de negociación política, que pretende evitar una confrontación, y al mismo tiempo demandaron elecciones anticipadas para solventar la crisis venezolana. Después de siete años, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA admitió un recurso interpuesto por el empresario radial Fabio Gadea Mantilla en contra de la reelección inconstitucional de Daniel Ortega en 2011. La CIDH decidirá si hubo o no violaciones a los derechos humanos de Gadea Mantilla. El caso podría culminar con la aprobación de un informe de fondo con recomendaciones para el país. En medio de la crisis de las finanzas públicas causada por la caída de las recaudaciones y la incapacidad del gobierno de colocar bonos en el mercado de valores, el Ministerio de Hacienda le pidió un préstamo al Banco Central. Según los expertos económicos, esta medida de último recurso pone en evidencia el estado de iliquidez en que se encuentra el gobierno. Después de dos semanas de haber sido presentada ante la Asamblea Nacional, la propuesta de reforma tributaria diseñada para recaudar 300 millones de dólares en 2019 se mantiene en suspenso. El proyecto recaudatorio enfrenta un rechazo unánime de las cámaras empresariales, que además se negaron a negociar con el régimen asuntos tributarios, mientras la dictadura no acepte primero una negociación política para adelantar las elecciones. El jefe de la Policía Nacional, comisionado Francisco Díaz, reveló a un periódico noruego que los paramilitares encapuchados que reprimieron las protestas cívicas en realidad eran policías profesionales que realizaban labores encubiertas. El primer comisionado Díaz justificó la represión alegando que la policía únicamente se había defendido de los ataques de manifestantes drogados y borrachos. Si usted revisa la ley de la Policía Nacional, ahí está establecido la policía voluntaria y que tiene también sus misiones específicas y que esta policía voluntaria participa junto con la policía profesional en acciones preventivas. No todos ellos eran policías voluntarias, también policías nuestros, profesionales. Legalmente nos establece que podemos usar a lo que llamamos pase de montaña para proteger identidad. Entonces, muchos de ellos que andaban de civil no eran policías voluntarias, eran nuestros policías profesionales. La mayoría eran policías profesionales en trabajo encubierto. Gracias. 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 Gracias.